La Alcaldía Distrital de Tumaco, a través de la Secretaría de Agricultura, Pesca y Desarrollo Económico, en articulación con Fede Coco, el Instituto Colombiano Agropecuario ICAM, Pintrat, el Ministerio de Agricultura y AgroSavia, recorrieron fincas de cocoteros afectados por el Anillo Rojo, también conocido como Hualpa, en aras de estructurar un plan de control y manejo fitosanitario. Existe una enfermedad acá en el cocotero, en el Pacífico Colombiano, que es producido por un hematuro, Anillo Rojo y Hualpa, el cual afecta por periodos, digamos, la finca, ¿no? Un problema fitosanitario demasiado complejo como se puede mirar. El territorio mexicano cuenta con aproximadamente unas 1.400 hectáreas de coco. En este momento, más de 1.000 hectáreas ya han sido afectadas por esta enfermedad. Esta es la fuente de vida de las familias nuestras acá en el territorio y lógicamente que perder, de la manera como se puede ver, la pérdida total, digamos, de la finca es quedarse como cuando tú tienes todo, tú vienes en la casa y se te quema la casa, quedas en la calle. Así quedamos las familias y estamos mostrándole al gobierno nacional esta problemática, dado que se hace necesario establecer un plan, un programa, digamos, de control permanente fitosanitario. Ese plan lo veníamos haciendo desde el 2014, pero desafortunadamente, desde el 2017 a la fecha, no se pudo continuar con ese control que se venía haciendo en los siete municipios de la costa pacífica nariñense que producen coco. El llamado es para el gobierno nacional de que se establezcan medidas paliativas para que las familias, digamos, no tengan que verse obligadas a hacer otras actividades. O sea, nosotros incluso los productores de coco habíamos hecho un convenio con el gobierno nacional de la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y no queremos que nuestros hijos, nuestras familias regresen a esa actividad, por lo tanto le hacemos el llamado al gobierno nacional para que se establezca, primero queremos que se habilite un programa de crédito con el Banco Agrario, a través de la Federación Colombiana de Cocoteros, FEDECOCO, para que el agricultor tenga la posibilidad de volver a instalar esa finca, pero que también con el Ministerio de Agricultura, el ICA, se pueda atravesar un programa de control permanente en el cocotero, así como se hace con el tema de la palma aceitera, y que en el proceso de investigación se pueda, digamos, tener un híbrido que sea resistente a esta enfermedad. Eso es lo que, digamos, requerimos los productores de coco. El recorrido fue durante dos días y comprendió veredas de los ríos Tablón Dulce, Tablón Salado, Rosario, Mexicano, Gualajo, Chagüí e Inbilí del Carmen. Es una región muy grande y abarca más o menos siete consejos comunitarios, que son Consejo de Rosario, Gualajo, Tablón Dulce, Tablón Salado, Mexicano, Tablones, Chagüí y Acapa. Aproximadamente unas 50 veredas afectadas. Al gobierno municipal y central le pedimos que, lo que ha dicho antes el compañero Apolinar, nos dé una asistencia técnica permanente, porque de lo contrario acá siempre vamos a tener esta problemática. Nos va a afectar mucho a nuestro sistema de vida. El complejo Anillo Rojo-Hualpa es el principal problema que afecta a las plantaciones de cocotero del litoral pacífico colombiano, ocasionando graves pérdidas económicas a los agricultores. Y es precisamente para evitar esta situación que el equipo interinstitucional se ha articulado para contrarrestar esta enfermedad. María Emilsen Angulo Guevara, Alcaldesa Distrital.